Bienvenidos una semana más a a nuestro programa de cortos aquí en PTV, a esta ventana que abrimos a la ficción rodada en nuestra tierra. Hoy nos volvemos a encontrar con nuestro buen amigo, el realizador jienense Luis G. Moyano. Luis G., bienvenido a tu programa, este ya es tu programa, ¿eh? Sí, sí, la próxima te hago yo la entrevista a ti. Venga, trato hecho, trato hecho. Bueno, hoy vamos a ver Los Trinis, un cortometraje además rodado aquí en Málaga, con una temática muy malagueña, que es una reivindicación del mundo del arte, de la interpretación de actores, de directores que piden que el convento de la Trinidad, que lleva años abandonado, pues sea la sede de ese futuro centro, tengo yo aquí el título que tendría ese edificio, Centro Andaluz de Creación Escénica Contemporánea en Málaga. Eso es, ahí es nada. Y es una reivindicación que a través de este cortometraje, pues también vosotros habéis querido poner vuestro granito de arena. Eso es. ¿Cómo nace esta historia? Cuéntame, a ver. Bueno, mi tutor en la Escuela de Arte Dramático, José Antonio Sedeño. Aquí en Málaga. Aquí en Málaga. Él fue, bueno, es el que promueve todo esto del convento de la Trinidad, y me llamó, dijo, oye, me gustaría hacer un corto con esto, ¿qué te parecería? No sé qué. Bueno, y me pasó de Isa Sánchez, que no me he acordado el apellido, de Isa Sánchez me pasó un guioncito que luego amplié el guión entre los dos. Me pareció interesante, y sobre todo lo que más interesante me pareció fue la reivindicación en sí, como es lógico. Dije, bueno, qué interesante, vamos a por ello. Y nada, pues nos pusimos manos a la obra y rodamos un corto que está funcionando muy bien, que en el Ateneo se estrenó. Eso te iba a decir, se estrenó hoy con multitudinario, ¿no? Sí, sí, sí. En la asistencia de público, muy aplaudido, ¿no? Muy aplaudido, lleno, en el Ateneo muy bien. Nos divertimos mucho porque es una comedia muy divertida, que ahora veréis, y con un actor maravilloso. Vamos enseguida a decir quiénes son los rostros de esta historia, de los Trini, pues tenemos a Juan Malara, a Joaquín Núñez, a José Varela y a Elena de Cara. Esos son los cuatro intérpretes que ponen su buen hacer interpretativo a los Trini, a esta historia dirigida por Luis G. Moyano. Os cuento brevemente, sin destripar demasiado, intentaremos ser comedidos y no excedernos, pero bueno, Gonzalo y Miguel son los fantasmas de dos monjes trinitarios que se aparecen cada noche en sueño a un responsable político de la Junta de Andalucía para intentar convencerlo de que dedique el convento de la Trinidad a un centro andaluz de creación escénica contemporánea. Es la idea, la sinopsis de esta historia en clave de comedia, muy divertida y con unos geniales, bueno, están estupendos los cuatro, pero es que Joaquín Núñez y Juan Malara tienen una complicidad entre ellos y una complicidad que es destornillante. Sí, ellos que hacen de monjes trinitarios, desde luego deberían plantearse explotar esos personajes con ellos dos. Daría para un espectáculo como un spin-off. Sí, 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 un martes y trece tranquilamente, porque son muy divertidos en la vida real y detrás de las cámaras y delante de las cámaras, como yo digo. O sea, son divertidísimos ensayar con ellos, estar con ellos y luego cuando dices acción están divertidos porque están frescos, saben resolver situaciones. Hay buena química y eso se traslada a la historia, pero es que también Elena de Cara y José Varela también están estupendos y súper divertidos en sus papeles. Él es más comedido porque es un político, que si la burocracia, el papeleo, está ahí en la cama con Elena de Cara, pero al final ella también, como dice, esto es un mensaje del pueblo. Esto es un grito que viene de más allá. Es un grito, es un grito. Y efectivamente, sí, sí, ellos también están muy bien. Un poco parodia también, parodia de la política. Sí, mira, estábamos hablando en el anterior también de los políticos en paro y aquí vuelve a aparecer un toque de atención a los políticos. Así que bueno, pues sí. Que a veces no escuchan al pueblo. Yo diría que la mayoría de las veces no escuchan al pueblo. No escuchan al pueblo. Se olvida muchas veces del pueblo, cuando ellos son pueblo. También, claro. O deberían de ser pueblo, al menos. Se supone que es algo transitorio esto de la política. Claro. Por lo tanto, antes o después, o han sido o volverán a ser pueblo. O volverán a ser, deberían. O por lo menos deberían. Deberían, eso es. Y tendrían que escuchar más al pueblo, evidentemente. Y aquí, bueno, pues José Varela y Elena de Cara están maravillosos, que bueno, coincidiendo un poco con lo que veníamos diciendo, en paro está Ignacio Mateo, malagueño. En el Lofa Ove está José Vallejo, malagueño. Y aquí tenemos a cuatro. No uno, sino a cuatro. O sea, que seguimos con esa línea de Málaga, ¿no? Por cierto que, hablando de Málaga, este cortometraje ya lleva el sello de Tane Producciones, que es un nuevo sello cinematográfico, una nueva productora, que están montando con otro compañero y que va a ser una productora, pues, malagueño-jienense, porque eso, la mitad de Jaén, la mitad de Málaga, pero que tenéis muchos proyectos y ganas de crear y de contar historias, ¿no? Sí, seremos universales. Bueno, no sé si universales, pero... Desde Andalucía para el mundo. Eso es. Sí, empezamos, bueno, Emilio Sadrosky y yo nos conocemos porque los dos hemos trabajado mucho con Jesús Franco, este gran director de cine que... Mbre, crítico. Que además, en su último año vivió en Málaga. En Torremolino, ¿no? No, en Málaga del Capital. En Málaga del Capital estuvo viendo... Y yo fui su ayudante de dirección en su última película y él ha sido el director de fotografía en varias de sus películas. Bueno, nos conocemos de eso y entablamos una amistad bastante buena y hemos llegado, pues, eso, a formar Tane Producciones, que empieza con Colostrini, pero que también hemos hecho el desenlace, que se estrena en el Teatro de Arimelia de Jaén en unos días, rodamos al día siguiente otro cortometraje y, como dijimos, con Imir Media de Málaga, tenemos un proyecto de serie que, si no pasa nada, rodaremos el año que viene, en marzo. Qué bien, qué bien que tengáis tantos proyectos y tantas ideas que llevar al cine. Hablando de cine, tienes ya una primera película estrenada, que, por cierto, nuestros espectadores, los espectadores de PTV, que tenéis la aplicación, la plataforma de streaming Zappi Televisión, a través de Flixolet. Si contratáis ese servicio, concretamente, de Flixolet, a través de Zappi Televisión, pues podréis ver en el amplio catálogo de cine español que tiene Flixolet, tu primer largometraje, La ama, que está allí, en Flixolet. Sí, efectivamente, empezó con Filmin, la plataforma, y realmente funcionó muy bien. O sea, para ser película de bajo presupuesto y demás, funcionó bien en espectadores y, bueno, al final ha entrado también en Flixolet y está funcionando muy bien. La ama. Y cuéntanos un poquito de la película, a ver. La película es un thriller de suspense protagonizado por Cristina Mediero y Luisa Torregrosa, donde también está Ignacio Mateos, que lo habéis visto anteriormente en Paro. Y, bueno, ganamos en el Festival Internacional Costa del Sol la mejor fotografía y mejor banda sonora. Y, bueno, es un thriller de suspense rodado en Jaén, en Castillo de Locubín, el que se llama El Pueblecito, en el cortijo rural Majolero. Bueno, nos enclaustramos allí dos semanas enteras, donde son dos cortijos en uno, que sirve para alquilar y demás, y uno vivíamos, en el otro rodábamos. Y, además, pues todo el entorno, también, como decías, los olivos y demás, y muy bonito. Un thriller de suspense, ¿eh? Donde van apareciendo cadáveres. Sí, oye, pues habrá que ver, hay que ver, hay que ver la... Agatha Christie. Agatha Christie, pero aquí ambientado en Andalucía. Eso es. En Andalucía rural. Profunda. Profunda. Oye, Luige, ¿cómo vives tú los rodajes? ¿Cómo te gusta un poquito organizar los rodajes? Me imagino que, claro, en una película, pues, muy extendido en el tiempo, porque lleva más días de rodaje, pero, por lo general, tú has hecho mucho corto previo a esta película Lama y sigue grabando cortometrajes. ¿Qué ambiente te gusta crear? ¿Cómo son tus rodajes? Para mí lo primero y esencial es el respeto entre todos y el buen ambiente. Esencial, básico. Sin eso, voy a confesar aquí una cosa. A ver, confesión de Luige Moyano. Tengo una lista negra y una lista blanca. Gente con la que repetiría y gente con la que no. Y con la que no volvería a trabajar en mi vida. Y va muy ligado a eso, al respeto, a la educación y al buen ambiente. Persona que viene a meter energía negativa, cizaña, esa gente normalmente no vuelve a trabajar con ella porque quiero que los rodajes sean amenos. Estamos trabajando en algo que nos gusta. Claro. Se trata de sumar, no de restar. Exacto, y somos afortunados trabajando en eso, en algo que nos gusta, que nos apasiona. ¿Cómo vas a venir con mala cara? ¿Cómo vas a estar allí? ¿O cómo vienes sin saberte tu texto? Sí. ¿Qué mínimo, no? Pues esta gente, desde luego, que resta más que sumar, como bien has dicho, pues no. A mí me gusta que reine un buen ambiente, la sonrisa, el abrazo, el hacer equipo, el que todo a por una. Yo siempre digo, siempre lo ponía antes más que ahora, el ejemplo de que con un dedo te puede hacer daño, pero todos juntos hacemos mucho más daño. Entonces, todos juntos podremos hacer algo mucho más potente que si, bueno, yo soy el director, a mí que no se me acerque nadie, uy, la estrellita está por ahí en otro lado, luego el grupillo del equipo técnico está como aislado, los de sonido como siempre a su bola. O sea, no, somos una piña y juntos podemos hacer algo más potente que cada vez, individuales. Claro. Si quieres ser individual, pues ponte a ser escritor o pintor, pero no te dediques al cine o al teatro. Al final el cine es un trabajo en equipo y cuando hay buen ambiente, eso siempre viene a... Aunque todos tengamos nuestros roles, porque eso es lógico, porque si no tampoco funcionaría, pero dentro de nuestros roles que seamos uno. Oye, y antes de ver los trinis, aparte de la AMA, sé que no puedes decir mucho, pero creo que ya estás inmerso en tu segundo largometraje, ¿no? He rodado mi segundo largometraje en Benalmádena, Torremolino y Málaga. Ahora está en la postproducción. Ahora estamos montando y, bueno, es una comedia surrealista, absurda, que creo que... Vamos a poner, 50% se va a partir de risa, el 20% se va a quedar indiferente y un 30% me odiará. Por ahí andará más o menos. Bueno, menudo experimento entonces, ¿no? Ha sido un experimento porque, además, hemos trabajado o he trabajado con el tema de que el guión es un pretexto. Entonces, yo entrego al actor el guión, se aprende el guión, pero a partir de ahí vamos a jugar, vamos a improvisar, ¿vale? Y hemos jugado mucho con eso porque, claro, si vamos en este tipo de comedia, en otro tipo de historia, evidentemente yo soy bastante estricto con el guión. Pero en esta comedia es que me venía perfecto para decir, bueno, ¿ves? Te lo he aprendido, si vamos a dejarlo ahí, el guión, volveremos a él, juguemos, vamos a jugar. Tenemos este espacio, tenemos la cámara, sabes, como es tu personaje, juguemos. Y claro... Interesante eso, ¿eh? Entonces vuelvo a trabajar con Manuel Sala, José Varela y Gaby Ruiz, que, bueno, todos son de Málaga, bueno, Manuel Sala es de Jaén, aunque vive en Marbella, y luego, pues eso, Ana Ifigenia, Ana Galán y Manuela Torrijos. Eso es el elenco, luego hay otros personajes que van apareciendo y, bueno, han colaborado, pues, el ayuntamiento de Benalmádena, Cerveza Javier, bueno, etcétera, etcétera. Que, bueno, pues espero que me... Para Navidad, espero que esté. Para Navidad. Todavía no se puede decir el título, pero sí que estaremos muy pendientes del estreno de ese segundo largometraje, de Luis G. Moyano. Que estáis invitados. Muchas gracias. Mientras que llegue ese momento, pues ya sabéis, en Flixolet tenéis el primer largometraje, la primera película, La ama, y esta semana vamos a ver los trinis, a esos monjes que se aparecen en sueño a ese político de la Junta de Andalucía, a ver si consiguen o no su objetivo, de que el Convento de la Trinidad albergue ese futuro centro andaluz de creación escénica contemporánea. Oye, Luis, que es un placer. Pero, antes de ver los trinis, darle la gracia a Villa Caterina, que son de Málaga, y es muy importante en esta historia, porque es un hotelito y nos dejaron el hotel entero en pleno, claro, con gente allí, durmiendo incluso, y nos dejaron una habitación, la suite, para poder rodar y demás, y se portaron de maravilla. Entonces, bueno, gracias a Villa Caterina. Villa Caterina, Málaga, gracias. Pues, Luis G., gracias también a ti por venir al programa, por compartir con nosotros y con nuestros espectadores esta historia divertida, muy desenfadada y original, diría yo también. Sí. Los trinis con Juan Malara, Joaquín Núñez, con José Varela y con Elena de Cara. Nos vamos a marchar ya, pero os dejamos con la proyección y a Luis G. espero que la veamos muy prontito con historias tan buenas como esta. Seguro que sí. Muchas gracias. Nos vemos en los cines. Hasta la semana que viene. No, 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 no. ¿Qué pasa? Cariño, ponme ahí a tu vida. A la verita tuya. Ha sido un día largo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Mmm... Qué cansado estoy... Oh... 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 ¿Qué? ¿Qué hace ahí en medio? ¿Qué hace ahí, coño? Escóndete, que te van a ver. ¿Qué? A ti no te van a ver, canío. ¿Qué? No. Buen noche. Vamos a asustarlo. Sí. Empiezo yo, ¿vale? Vale. ¿Qué? No, no, no. Que eso no sirve de nada. Que nosotros ya lo hemos probado. Anda, dame el fiso. El fiso. ¿Verdad que vosotros no tenéis arte para asustar ni nada? Ya, mami. Guamma Moreno... Y qué nombre más largo tiene. No verás que lo vas, lo vas a despertar. Ya, que no, déjame. Queremos teatro. Queremos danza. Y queremos música. Otras cositas buenas. Pa' quedar luego. Una cervecita que estoy harto de estar aquí metido ya, coño. ¡Shhh! Pero, 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 pero. Señor. Señor. Ay, señor. Tú te imaginas que se despierta y no fue aquí a los dos. Esos son los zombies. ¿Eh? Que, que, que si se despierta se lleva un susto de muerte. ¿Para qué? No comprendí. Zombie lo serás tú. Que no, chiquillo. Que con esta pinta se va a creer que somos zombies. Y te lo digo yo, ¿eh? Que tengo 570 años. 71, que lo cumpliste en el mes pasado. Vale. Anda, ven. Ayúdame. ¿A qué? Ayúdame a caminar. Necesito de ti. De tu amado... ¡Shhh! Vale. Vamos a dejarlo ahí. Vamos, vale. Oye. Ven. ¿Qué te ríes? ¿Qué pasó? La broma del espejo que te ha hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué weón! El susto que te ha llevado la pobre. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Juélmete! 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 ¡Juélmete ya con yo! ¡Qué ha pasado! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ay! Según yo tengo un sueño que está abierto. ¡Oh! Pero... Que parece que nada... Nada de asunto, oye. ¡Sí! Nada. Ya lo he visto. ¡Míralo! ¡Qué bien! ¡Dualmente, hombre! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Ya estás dormido otra vez! ¡Juélmete! 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 ¡No sigamos con el tema! Bueno, a ver. Bueno, vámonos. Venga, vamos con eso, ¿no? Oye... Eso sí. Por favor, hazme un Lorca. Venga, tranquilo. Por favor. Ahora que tienes tu público dormido. Tranquilito. ¡Juélmete! 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 ¡Ah! Mirando al campo. Como si fuera una perra. Porque eso soy. Que te miro. Y tu hermosura me quema. ¡Juélmete! ¡Juélmete! ¡Ay! ¡Qué lamento! ¡Qué fuego! ¡Me sube por la cabeza! ¡Juélmete! ¡Qué vidrio! ¡Se me clavan en la lengua! ¡Pero la lengua no está en la boca! ¡Pero los sordos le tienen las manos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Echo bien, ¿no? ¡Qué regalo! ¡Vámonos ya, ¿no? ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¡Adiós! ¡Que tengáis un feliz despertar! Y. ¡Juélmete! ¡Juélmete! ¡Esto lo ponemos a esto hacer! ¡Qué sorpresa! ¡Dios! ¡Me pasa contigo mi tío! Y de verdad... ¡Como si no es bien! ¡Más, menos! ¡Ya estamos fuera! ¡Ya, ya! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Juan Manuel! ¿Qué? ¿La alarma? Buenos días. Buenos días, Elena de... Mi Andalucía. ¡Ay, Juanma! ¡Ay, Juanma! Mira. ¿Qué es eso? Tengo hambre. Juanma, por favor. ¿Esto qué es? El sol que está... ¡No! ¡Mira! ¿Por qué? Tengo miedo. Queremos el Centro Andaluz de Creación Escénica en el Convento de la Trinidad. Firmado los Trinis. ¿Esto qué es? Esto es una petición del pueblo. ¿Una petición del pueblo? Juanma, a muerte. ¿A muerte? Claro que sí. Tengo hambre de seguir mejorando mi tierra. Muy bien, Juanma. Así. ¿Te gusta? Sí. Las próximas elecciones las ganamos. El orden profesional. No. 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 y cuando me dieron vamos 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 a otra cosita con los que ya para que yo pensaba que iba a haber un poquito de menos luz y te estoy iluminado en el cielo, en todo luz, en toda energía pura ¿Quién es ese? Qué bonito ¿Quién es ese? Este es de la barba de San Pedro Míralo, ¡Pedro! La parada del fondo Vamos a subir De las cadenas hacia el cielo Porque te va a ver al cielo, sí Qué bonito, te lo han hecho promesa Qué bonito ¿Esta era el Michael Lando allí? Por seguro Y la casa de la provincia Ay, que bien me lo estoy pasando contigo, mire Esto tengo que repetir Sí ¿No puede ser que el cielo no ha divertido? Un plan, ¿no? Chao